Fue lindo. Y aquí comenzamos, señores, una historia extraordinaria, referente a la música boliviana. ¿Cuándo comienzas? ¿Cómo comienzas esta historia hermosísima en la música? ¿Cómo fue? Bueno, yo, de niño, de niño, somos seis hermanos, yo soy el menor. Mis hermanos, bueno, a mi familia, a mí particularmente, igual me gusta mucho la música autóctona. Ya. O sea, la securidad, bífano, tarqueadas. Y mis hermanos tocaban, tocaban y ensayaban en el patio en mi casa. Entonces, yo, niño, nueve, diez años, escuchaba y me metía allí a tocar. Y empezaba a agarrar la zampoña y me gustaba mucho. Y ahí, de ahí, creo que... Bueno, yo pienso, ¿no? Que siempre la música y cualquier tipo de arte se manifiesta de muy temprana edad. O sea, yo creo que naces con eso. Y de ahí, obviamente, comienza con los hermanos. Pero, ¿cómo sales? O sea, ¿cómo ya te animas a entrar a la profesión como tal? O sea, porque prácticamente estás con los hermanos, música autóctona, como decías, champoña. Sí. Después apareció una guitarra en mi casa. Ya. De una guitarreada que trajo alguien. ¿Y se quedó? Se quedó ahí. Y, bueno, nadie sabía tocar y la guitarra estaba ahí. Ya. Y mi hermano Johnny, que también es músico, él canta también. Tampoco sabía tocar esas veces, ¿no? Y a manera de curiosear, porque a uno le nace, ¿no? Le gusta y quiere, de alguna manera. Yo agarré la guitarra y empecé igual a aprender solo. No tenía un maestro que nadie me enseñó. Solamente teníamos la referencia de una revista que salía en el periódico Presencia. Ya. Donde había las canciones y las notas. Ah, mira. Entonces, yo no sabía ni agarrar la guitarra porque yo agarraba, bueno, es así la guitarra, ¿no? Claro. Yo la agarraba así, echada. Ah, ya. Porque yo, en mi inocencia, yo veía a los que tocaban de frente y veía que la guitarra era así. Entonces yo estaba aprendiendo así. De frente. Como guitarra hawaiana. Sí, sí. Así estaba aprendiendo y nadie me ha dicho que estaba mal porque no había quien me enseñar. Claro. Y así he aprendido a tocar a lo que podía, ¿no? Después, recién, me di cuenta que estaba mal. Y agarré, no. Y ahí comenzaste. Sí. Y cómo te lanzas al mundo ya de afuera, o sea, sales de la casa. ¿Cómo fue? Mi primera presentación ha sido, estaba, debió tener unos 11, 12 años. Fue muy chiquito. En el día de la madre, ya tocaba yo unas canciones con guitarra. Y en mi colegio, en el colegio Germán Busch, en el día de la madre, ya para tocar en la hora cívica, hago mis canciones. No voy a entrar, ya me invitan a cantar. Y empezó a cantar. Me acuerdo que cantaba esas veces una canción de proyección. Proyección. Me vi perdido y sin saber, y yo moría sin que. Esa canción fue, ya me acuerdo. Y ahí empezó, me llamaron de los diferentes cursos para que se los canten los cursos. Me invitaban, no solo salteñas, me invitaban tortas. Claro, para qué vayas. Y ahí, yo creo que ahí he empezado como que a sentir lo que es, digamos, el transmitir cariño mediante la música y recibir también ese cariño de la gente y de los que me escuchan mediante eso, ¿no? Claro. Invitarte a algo o un aplauso, todo eso, ¿no? Ahí yo creo que he empezado con eso que tú dices de ya pisar en escena. Claro. Oye, una filmación de ese día de la madre de Rubén sería extraordinario. Alguien lo debe tener del colegio, alguien siempre. Tal vez. Bueno, mi mamá no estaba porque mi mamá siempre viajaba. Creo que solamente la profesora de música que se emocionó más, creo que. Que ella debe decir, oh, ya enseñé a Rubéncito. De seguro se debe cantar un abrazo a toda la gente del colegio. Y ahí comenzó. Sí. Y dices, bueno, ah, entonces aquí tengo algo. ¿Y cómo comienza ya el profesionalismo como tal? ¿Te invitan a tocar en un grupo? ¿Tú buscas? Sí, sí. Bueno, yo tenía un grupo folclórico en la misión de colegio también. Yo estaba, esas veces eran primero medio, ¿no? Y la promoción tenía su grupo, que ya estaba formado, ¿no? Bien. Y me acuerdo que esas veces habían siempre festivales de colegios, ¿no? Folclóricos. Había mucho incentivo en eso. Y yo veía, más me gustaba a mí tocar, quería saber tocar, ya sabía tocar guitarras, aprendía a tocar el charango, tocaba quena, tocaba zampolla, todo lo que... Claro, la música folclórica que tenía ahí, ¿no? Y siempre veía yo que tocaban bien, ¿no? Son buenos instrumentistas, pero empezaban a cantar y... ¡No la vayas! Sí, y de ahí que me empecé a dedicar más al canto. Ya. Pues me invitan ese grupo de la promoción, me invitan a formar parte. Ellos iban a salir ya del colegio y me invitan a participar ya cantando. Mucho ya, yo feliz, ¿no? Claro. Ellos tocaban bien y yo con el bombo tocaba y cantaba. Cantando. Ahí empecé ya con el grupo que se llamaba Remembranza. Ya. Y mi hermano formó parte también de ese grupo. Y hacíamos así música, tocábamos en festivales, tocábamos en algunas peñas folclóricas, tocábamos en... Me acuerdo de la universidad, así. Entonces, de ahí empecé ya a tocar y cantar en vivo ya. En vivo y ahí ya como que comenzaste a verlo como, ah, es una profesión. Sí, y bueno, me gustaba siempre todo tipo de música, ¿no? Eso mucho es por mis hermanos. Y es creo que la ventaja de ser el menor y de tener hermanos que les gusten diferentes tipos de música. A mí me gusta todo tipo de música. O sea, más desde el metal hasta... Me gusta todo, sí. La música clásica, me gusta, obviamente, el folclor, me gusta todo tipo de música. Y me da pena que algunos se queden con un solo... Con un solo género. Me da pena porque se pierden de tanta música tan linda que es, ¿no? Oye, qué lindo consejo ese, ¿no? De decirle que pierdas. Sí, a mí me da pena porque dicen, ¿no? Yo soy un rockero, yo toco y no escucho más nada, ¿no? O yo escucho jazz, ¿no? Hay folcloristas también que se hacían, yo, folclor, ¿no? No escucho. Entonces, a mí me da pena porque son ellos los que se pierden de otro tipo de música. Es tan lindo, ¿no? Tan lindo. Desde los boleos, por eso te digo, la música clásica, el blues, el jazz, es tan amplio, ¿no? Por la música autóctona, las músicas de raíz, es linda, o sea, y ahí siempre me ha gustado mucho. Y me invitaron a un grupo tropical de música de cumbio. O sea, ¿tú aceptaste, bueno, la voz tenías, estabas metido en el folclor? Sí, bueno, en realidad a mí no me invitaron a cantar, porque en realidad a mi hermano le invitaron a cantar. ¿A tu hermano? A mi hermano Johnny, que esas veces tocaba con el grupo Chuy Mampi, que tocaba la guitarra cantando. Pero él estaba con su grupo y estaba medio ocupado, ¿no? Y les dijo, no, tengo a mi hermano que canta. ¿Tu hermano dice, por Dios? Sí. Y yo voy y me dice, mi hermano, hay un grupo que quiere, para que te pruebes. Y yo la verdad, o sea, como te digo, me gusta top, pero yo veía la música tropical, cumbia, así, lo veía como un grupo donde hay mucha borrachera. Entiendo. Y yo me sentía como que, no, o sea, no creo que pueda. Entrar eso. Como que el vicio, ¿no? Metido. O sea, yo lo veía así. Lo veías así, claro. Bueno, es así, más o menos. Pero lo veía peor, digamos. Entonces, como que no tenía muchas ganas de entrar a... Y el grupo era La Bamba, ¿no? La Bamba. Que ha sido mi primer grupo y mi primera grabación con ellos. Y mi hermano me convence, ya un poco y me lleva, ¿no? Pero voy y...